Ahí va, vamos, sí, Luciano Castro, sí, dio una nota, hizo unas declaraciones y se refirió a la posibilidad de tener hijos con Flor Viña, ¿saben qué contestó? Fue rotunda su respuesta, porque sacó todo tipo de posibilidad, lo tenemos para escuchar, esto decía Luciano Castro, mirá. Flor es una mujer divina, es tu pareja, es muy joven, si te plantea tener un hijo, ¿qué pasa? Es imposible, jamás me va a plantear tener un hijo, Flor. No, 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 porque aparte no está en sus planes de vida y por ahora ella quiere solo hacer música, actuar y ser artista muy jovencita. Sumado a que yo ya tengo tres hijos, no hace falta su no ganas, a mí no hace falta y a mí no ganas también, porque yo tengo muchas ganas de ser novio de Flor, de Flor es mi novia, no tengo ganas. O sea, no tengo ganas de tener un hijo hoy y empezar a repetir un modelo que, no, 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 no. Si yo ahora la estoy extrañando como la extraño justamente para no repetir modelos, como soy yo, yo soy muy, me lo hice de Buenos Aires, entre función y función. Soy capaz de irme a Buenos Aires a darle un beso a Fribole. No, no lo hago, no lo hago, te extraño mi amor, sos hermosa, sí, vos también. Bueno, está bien, está en todo su derecho, ¿no? Vos que la conocés a Flor Viña, ¿qué te dice ella? ¿Ella quiere ser mamá? Flor hoy en día ni piensa en eso, creo que no se plantea ni la posibilidad, porque está muy enfocada en su carrera, pero, no sé, en 10 años o en 5, por ahí le surge la posibilidad. En ese momento dio declaraciones de que sí le gustaría, obviamente, a largo plazo, porque tiene una carrera de hace demasiados años en ascenso. Pero sí lo veo, es que ellos hacen hincapié en una relación tan linda, tan contenedora, tan amorosa, y por ende tan fructífera, que eso en algún momento va a decantar. No, igualmente, él ya dijo que él quiere una novia, que no quiere repetir modelos, que él ya tiene, o sea, él dio cerrado. El tema es si Flor en algún momento piensa que puede llegar a pasar, él es como que ya cerró esa puerta. Y ahí o tiene que tomar la decisión, como fue el caso en algún momento de Luis Salazar, de ser mamá sola, estando en pareja, bueno, eso terminó muy mal, ya sabemos. Bueno, Marengo también, ¿no era? Marengo, sí, creo que intentó y no pudo, que también, estando en pareja, iba a ser mamá sola. El tema es que cuando esas decisiones se toman de manera forzada, por un determinado tiempo, de espera y de nuevo cambio de planes, vienen los arrepentimientos, las luchas internas, las decepciones, entonces es como que, bueno, se les respeta la situación, pero es un poco desalentador también, porque no nos parezca muy linda. Debe tener 28, 27, 28. En algún momento le va a picar el bichito y va a querer. O no. O no.